¿Qué tal vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo Jason Asilu, ¿vale? Si hablo un poquito flojo, disculparme, es que ya son las 13.29 de la mañana, se me ha hecho un poquitín tarde, te digo un fallo con el otro que he grabado, y he tenido que cambiar de juego, tenía que cambiar de todo y es un poco loco. Pero bueno, aquí estamos traiendo otro de terror, vicedetes, tenemos aquí, vamos a darle a New Game, vale, sí, no sé qué me estás diciendo, vale, quizás me decía si no quería continuar porque había hecho uno de prueba, pero no ha empezado mucho la verdad, vale vicedetes, parece que estamos en un asilo abandonado y tenemos que escapar, vale, Y parece que está, supuestamente es Jason, pero no sé yo si es Jason del todo, vale, podemos caminar por aquí y no podemos abrir armarios, vale, y el cajón, el cajón no hace nada, vale, pues vámonos por aquí, vale, me dice cosas en inglés, yo no sé qué me está diciendo, vicedetes, quizás vosotros lo entendéis, pero yo no, vale, puertas tapiadas, Vamos a ir por aquí, después, vale, 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 pues no sé si seguir por aquí, la verdad, me he cojonado un poquito, vale, y no está ahí, vale, vale, pues vamos por aquí, Vamos por aquí, vamos a ir por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, no sé si me abraza así, uh, mira, ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo, que tenemos aquí, pero quiero enfocar, ahora, vale, tenemos un hacha, tenemos un hacha,ıl con un hacha, vicenteetes, no sé para qué servirá el hacha, pero tenemos un hacha, vale, Vale, ¿qué hay por aquí? Tengo aquí un escalofrío aquí detrás en la nuca Vale, dice AETES No hay nada de luz en estas salas me da un poco de más rollo Mira, algo de luz Eh, generator Esto es generador, creo yo Vale Vale, estupendo Vamos a activar un generador Vale, cerramos aquí, corremos Vale, a ver lo que hay por aquí Vale Un guirito Vale, puerta cerrada Vale, vamos por aquí Vale, dice AETES Vamos a correr un poco A ver Otra habitación Por aquí no veo nada Vale, vale, al fondo Al fondo, al fondo El generador Corre, corre, corre Vale, el generador ¿Algo servirán los generadores? Vale, vale, yo creo que Si, si activo los generadores Podría salir de la casa ¿Vosotros qué pensáis, Biciadetes? Vale, corre, corre por aquí Vale, yo creo que esto Sí, el H es para esto Vale, no hay nadie Vale, no hay nadie Vale, para adentro Uh, sí señor Sí señor, sí señor Este me gusta Cógelo Cógela Cerrada Vale, vamos a ponernos la pistolita Vale, dice AETES Desde el momento Miedo no estoy pasando mucho La verdad Pero está interesante la cosa No sé, me ha parecido ver algo por ahí Mira, aquí tenemos otra Que podremos abrir A ver A ver, dale Ahora He oído una puerta Vale Vale Vale, no me deja coger esto Esto sí Siguiendo pasos Sí, mejor voy a cerrar la puerta Vale ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Oh! Un cariño, un cariño con números Un cariño con números Es un 19, 19, 9, 78 19, 9, 78 19, 978 19, 978 Acorda los billetes 19, 978 Esto será para algo Mira Uff Y aquí ¿Qué es esto? Vale ¿Y qué es? Una mano Un interrogante 19, 978 19, 978 Vale Vale Vamos a saltar esto Que no sirve para nada 19, 978 Tiene que ser para algo No No ¿Por qué? Vale Me ha trincado Vale Dice No hemos podido lincharle 19, 978 Acorda los Seguro que es para algo Vale Vamos rápidos 19, 978 Ahora más despacito Vamos a correr Por aquí 19, 978 19, 978 Ahora será para algo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ok, por aquí ¿Qué es esto? Vale Vale Despacito Generador Vale Diciantes Estamos a tope Vale Pues Tiene combustión aquí Usamos Vale Ahora sí Vale Vale Y esto A lo mejor se puede abrir ahora No 19, 978 Oh Mirad Aquí hay algo Vale Ah, pero aquí no puedo poner números Vale ¿Y para dónde son los números? Para otro ordenador Que no va Vale Diciantes Esto ya me está cayendo un poco No dispares Te vayas nervioso Y disparas Dispares Vale Escaleras Vamos a subir por esas escaleras Vale El giro es un poco Ortopédico La verdad No os voy a engañar Vale Esto no lleva a ningún lado ¿Eh? ¿Cómo llego a ti? ¿Cómo te hago bajar? Vale Diciantes Tenemos que encontrar Cosas para activar Vale Y tenemos una llave ¿Dónde tenemos que usar la llave? ¿Dónde tendremos que usar la llave? Vale Vale Diciantes Estamos un poquito a tope Vamos por Eh Vale El movimiento ya digo Deja un poquito que desear Paramos de ir caminando Por si acaso Nos aparece El asesino por aquí Vale Y por aquí vuelvo ¿Dónde estaba? Vale Y por aquí no hay nada Que yo pueda Ver por aquí Vale Se mueve un poquito Bastante mal Vale Y aquí no hay nada ¿No? ¿No? Vale Diciantes De un montón miedo Eso le he pasado Cuando me ha venido A atacar el El asesino Tampoco es que Me haya asustado Mucho La verdad Vale A ver si me he dejado Algo por aquí Porque no le he mirado Todo ¿No? No Creo que no Vale No parece que haya nada más Por aquí Vale He activado los generadores ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale Fastidio Movimiento Un poco Ortopedia Vale Aquí abajo No puedo hacer nada Vale No me sirve aquí Y no sé si había Algunas no O a lo mejor Abre el armario Aquel O a lo mejor No es un armario Y es una puerta Y me lleva a otro lado Vamos a ver A hacer así con velocidad Vale Me estoy cansando Mejor vamos a correr menos Pero es raro Que no vuelva a aparecer Por aquí El asesino ¿No? A ver Que en parte mejor ¿No? Que me lío Que me lío Ahí En parte mejor Si no me ataca Yo tengo que correr Como Una de mis animalillos Asustado Vale A ver Vale Los hay Vale Vale Uy 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 Vale Sí 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 Muy bien Muy bien Uuuu No Eh ¿Por qué te quedas pillado? No ¿Qué pasa ahora? No son muy bicicletes Ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Va bien saber esto Si se os queda pillado Si le dais al resumen O sea, pausa y resumen Y se pone otra vez ahí Eh Uh, pues no No se ha puesto Vale, a ver No Parece que se ha quedado pillado Vicentes No, no No me gira Eh No se ¿Qué es esto? Vale Vale, pues parece que se ha quedado pillado Vamos a salir al menú A ver si sale al menú O algo O exit No se A ver si Vale, sí Parece que sale Vale Vicentes Eh Vamos a darle a continue Hola Vale Parece que se ha quedado un poquito pillado Vale Hemos vuelto Sí Hemos vuelto Vicentes Ah Vale, vale, vale Ahora sí que puedo Vale Uno Nueve Nueve Siete Ocho Ok Y que Oh Que bueno Vale Vicentes Uf Parece que avanzamos un poquito Sacamos pistolita Aquí hay otra cabeza Pero esta no la vamos a coger Vale Vale Inconveniente Se queda un poco pillado Ya habéis visto Cuando matamos aquí al 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 enemigo Vale Y aquí abajo ¿Qué tenemos que hacer? Vale Aquí hay algo Al botón En el botón ¿Qué? Vale No lo puedo Coser a brazos Vale ¿Qué hago? En el botón Un machete No puedo Coger un machete Vale Vale Vicentes La cosa Está tensa Porque no sé Qué tengo que hacer No encuentro nada Por aquí Me hice algo El botón Encima me pica La oreja Bastante Lo siento Vicentes No sé Qué tendremos Que hacer aquí O si tendremos Que venir Luego Vale Vamos a subir Vale 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 Me indica Ahí arriba Vamos a subir Vicentes Vale Ha estado muy bien Este de poder Coser a brazos Al Jason Este o lo que sea Vale Vamos a subir Vale Estamos en el desván Oh Estupendo A ver Que hay aquí Vale Hemos cogido Otra llavecita Me parece que era Vale No hay nada más aquí Vale Pues no No parece que haya nada Así que Nos vamos para abajo Si es que podemos bajar A ver Vale Y cómo bajamos Cómo bajamos Ahora Vicentes Vale Estupendo Está un poco loco Para bajar Pero se puede No No vuelvas a subir ¿Quieres bajar? Vale Bajadas hago A ver Si Es para aquí La La llave Vale Está bastante Complicada La cosa Esta Vale Está Vale No puedo usar Ninguna De las Dos Vale ¿Y para dónde Serán Esas Llaves? Vale 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 Vamos Por aquí Vamos Por aquí Y de momento No me estoy encontrando Nadie No estoy encontrando Nada Vamos a dejar de correr Se está muriendo Se está muriendo el hombre Vale Vamos a correr Un poquito más Creo que se ha ido Alguna luz Vale Oh Pensaba que era la puerta de salida Y no Vale Biceletes La cosa Se está largando Un montonazo Vale Acabamos de coger El cartucho de dinamita Vale Ya digo la cosa Se está largando Un montonazo El juego parece que tiene Chicha para rato Así que me parece que Lo vamos a ir dejando aquí De momento Miedo No me está dando mucho O sea Sustos no me llevo mucho El juego Da más rollito La verdad Acojona bastante Lo que es El escenario Es una pasada Vale Acabo de oír Algo que va a abrirse Vale Biceletes He oído como se abre algo Pues nada Lo he dicho Lo vamos a dejar aquí Si queréis que continúe este Pues me lo dejáis en los comentarios Y le daremos cañita Si no Pues nada Aquí se quedará la cosa Vale Estoy en mucho ruido Aquí Me estoy Me estoy emparatando Vale Lo he dicho Lo dejamos aquí Así que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Si no Pues no pasa nada Bueno Biceletes Hasta la próxima Biceletes 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 Gracias.